Alemán Producciones, el líder en programación patagónica, te presenta a... Mala Fama Mala Fama En Gila Patagónica Hernán Coronel y Mala Fama Se presentan este miércoles 17 de enero en Oasis Megadisco Catriel Jueves 18 de enero, El Muro, General Roca Viernes 19 de enero, Bailotash, Bahía Blanca Sábado 20 de enero, Macuba Megadisco, Chuele Chuel Y Fidos Disco, Río Colorado Domingo 21, Fiesta del Playero, en Quequén, provincia de Buenos Aires Mala Fama En Gila Patagónica Te lo presenta Alemán Producciones Líder en programación patagónica Podrán copiarnos, pero jamás igualarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!